En registro de video de una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que este individuo busca y encuentra lo que al parecer son los documentos de la motocicleta en la que comete el ilícito. El hecho se registró en la esquina de la calle 50 con carrera 17, con la mala suerte para esta persona que no sabía que su actuación irregular estaba siendo grabada. De acuerdo con la información obtenida por Enlace Noticias, el hecho tuvo lugar el pasado viernes.